Evangelio de hoy Martes 16 de febrero de 2021 Primera lectura Lectura del Libro del Génesis Capítulo 6, versículos del 5 al 8 Capítulo 7, versículos del 1 al 5 Y versículo 10 Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra Y que todo su modo de pensar era siempre perverso Se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra Y le pesó de corazón Y dijo Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado Al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves Pues me pesa de haberlos hecho Pero Noé alcanzó el favor del Señor El Señor dijo a Noé Entra en el arca con toda tu familia Pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación De cada animal puro toma siete parejas Macho y hembra De los no puros Una pareja Macho y hembra Y lo mismo de los pájaros Siete parejas Macho y hembra Para que conserven la especie en la tierra Dentro de siete días haré llover sobre la tierra Cuarenta días con sus noches Y borraré de la superficie de la tierra A todos los vivientes que he creado Noé hizo todo lo que le mandó el Señor Pasados siete días Vino el diluvio de la tierra Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor bendice a su pueblo Con la paz Hijos de Dios Aclamad al Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Postraos ante el Señor En el atrio sagrado El Señor bendice a su pueblo Con la paz La voz del Señor Sobre las aguas El Señor sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica El Señor bendice a su pueblo Con la paz El Dios de la gloria Ha tronado en su templo Un grito unánime ¡Gloria! El Señor se sienta Por encima del aguacero El Señor se sienta Como Rey Eterno El Señor bendice a su pueblo Con la paz Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Capítulo 8 Versículos 14 al 21 En aquel tiempo A los discípulos se les olvidó llevar pan Y no tenían más que un pan en la barca Jesús les recomendó Tened cuidado con la levadura de los fariseos Y con la de Herodes Ellos comentaban ¿Lo dice porque no tenemos pan? Dándose cuenta Les dijo Jesús ¿Por qué comentáis que no tenéis pan? No acabáis de entender Tan torpes sois ¿Para qué os sirven los ojos y no veis Y los oídos y no oís? A ver ¿Cuántos cestos de sobra recogisteis Cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Os acordáis? Ellos contestaron Doce ¿Y cuántas canastas de sobra recogisteis Cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron Siete Él les dijo Y no acabáis de entender Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Abre Señor Nuestros corazones Para saber escuchar tu voz Abre Señor Nuestros ojos Porque somos ciegos Y muchas veces No vemos El infinito amor Que nos tienes Permítenos Señor Verte Para que siempre Podamos seguirte Para que podamos Cumplir tu voluntad Déjanos ponernos En tus manos Para que tú Nos moldes De acuerdo a tus designios Y podamos descubrir La paz Y la alegría De sabernos Hijos tuyos Señor Que descubramos tu amor En la vida cotidiana Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video ¿Aún no entendéis Ni caéis en la cuenta? Esa pregunta Hecha por Cristo A sus discípulos Refleja Una situación Muy humana La dureza De mente Y de corazón Para aprender La forma En que Cristo Se relaciona Con nosotros Los discípulos Para este momento Ya habían vivido Varios meses Con Cristo Ya habían oído Su palabra Ya habían visto Milagros Y habían comido Del pan Que había multiplicado En dos ocasiones Quizá en más Sin embargo Aún no entendían A Cristo No le conocían Nosotros Que somos hijos De Dios Que oramos Todos los días Que nos decimos Llamar creyentes Se nos hace Esta pregunta Hoy Conocemos a Dios Sabemos que Él nos ama Y que todo lo que Tenemos y somos Es a causa de Él Y que de verdad Nos quiere Como hijos Pero a veces Ante sus mandatos O invitaciones Incómodas Reclamamos Y reprochamos Su dureza Y Él nos pregunta ¿Aún no entendéis Amada hermana y hermano Que me escuchas Él permite Todo para nuestro bien Y nos guía Con mandatos E invitaciones En ocasiones Costosas No por querer Fastidiarnos Sino porque Busca lo mejor Para nosotros Cuántas veces En la vida Por situaciones Cosas O causas Que nos hayan Molestado En su momento O entristecido Nos dimos cuenta Que era para nuestro bien Mucho más adelante Quizá aquello Que nos quita O no nos otorga Es para que no Nos separemos De Él El único Gran tesoro Para que no Tengamos obstáculos Para amarle más Para evitarnos Problemas Que no vemos En el presente Cuando nos pide Ese detalle De amor Por ejemplo En el matrimonio Nos exige Abnegación Cuando nos llama A ser más generosos Con los necesitados Cuando nos reclama Dominio Sobre nuestros Impulsos De enojo De coraje De orgullo De sensualidad Lo hace Para ayudarnos A construir Una vida Más feliz Y sobre todo Más justa Él es nuestro Padre Y sabe Lo que más Nos conviene Él nos creó Nos rechacemos Sus cuidados Amorosos Por más que nos cuesten Miremos pues Al Señor Y pongamos Nuestras angustias Y alegrías En Él Lo que más Le duele A Cristo Es que dudemos De su amor Él nunca se va A cansar De acompañarnos Y de mostrarnos Su amor Tal vez No sabemos ver Al igual que Los discípulos Esos milagros Y continuas Muestras de amor Que tiene con nosotros Hagamos nuestra Esa llamada De atención Que le hace Jesús A sus apóstoles Teniendo ojos Estamos sintiendo amados Porque no nos estamos Sabiendo dejar amar Solo hay que abandonarnos Busquemos en nuestras vidas Ser el reflejo Del amor a Dios Y transmitamos La alegría De sabernos Sus hijos amados A todos Los que nos rodean Sin importar Lo poco O lo mucho Que nos agraden Los demás Hoy Buscaré siempre Descubrir Las muestras De amor Que Dios Me tiene Para acrecentar Mi confianza Y amor En Él Amado Señor Jesús No permitas Que dudemos De tu amor Sabes bien Que somos débiles Y lo fácil Que es olvidarnos Del infinito amor Que nos tienes Tómanos de la mano Y ayúdanos A afrontar Las dificultades Cotidianas Sabiendo que Tú siempre Estás con nosotros Y nunca Nos dejarás solos Hoy Recitaré La siguiente Ejaculatoria Durante todo el día Señor Soy tuyo Puedes hacer Conmigo Lo que quieras Padre Santo Te damos Gracias Padre Por habernos Permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos Gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda A todas Las personas Del mundo Que en este Momento Elevan Sus peticiones Personales Hacia ti Oremos También Para que Nuestras súplicas Lleguen a Él Para que Su bendición Cubra Completamente En nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares Gracias